Los casos de la variante Delta en la República Argentina, el dato se lo habíamos adelantado. Ni bien comenzamos esta segunda edición de Noticias, ya mismo el contacto con Florencia Cariñano, Directora de Migraciones. Florencia, gracias por estos minutos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo le va? A ver, los primeros detalles que puedan saber sobre estos casos de la variante Delta que ya están, lamentablemente, en la República Argentina. No, primero aclarar. A ver. A ver, esto fue comunicado por el Ministerio de Salud el 11 de mayo. Sí. Fue comunicado por el Ministerio de Salud diciendo que se habían detectado dos casos, pero no de gente que estaba circulando en la Argentina, sino que estos casos fueron detectados producto de los controlos que se están haciendo en ESAISA. Fueron dos chicos o menores que llegaron en un vuelo proveniente de Europa que al hacerse el hisopado dieron positivo. Entonces, estos dos casos fueron aislados junto con sus padres y junto con los contactos estrechos. Se los llevó a un hotel y hasta que el Malbran pudo decirnos que eran, al Ministerio de Salud les dijo que eran de la variante Delta. Esos fueron los casos hace el 11 de mayo. O sea, estamos hablando de casos que ya se detectaron y lo que hoy estamos haciendo mención es justamente que producto de que estamos haciendo estos controles en ESAISA, hoy no tenemos circulación de esta variante porque se detectó apenas ingresaron al país, apenas pisaron suelo argentino y detectaron, se aislaron. Y hasta el momento no volvieron a detectarse casos de esta cepa. Florencia, consultarle en este sentido y destacando esto que usted señalaba, que los casos se aislaron en función de este grupo familiar. Es un grupo que vino de Europa, este grupo familiar. No tuvo que haber compartido vuelo, avión con otros pasajeros que estaban en ese vuelo. ¿Qué posibilidad hay de que esos otros pasajeros no se hayan contagiado con la variante Delta? Esto sucedió el 27 de abril, creo. El comunicado, hasta saber la cepa del Ministerio de Salud, lo dio el 11, cuando se le confirmó qué tipo de cepa era el Ministerio de Salud, informó a todos los argentinos que se había detectado apenas, como digo, apenas llegado a la Argentina, y en el momento este se hacen todos los protocolos que se hacen con todas aquellas personas que se detecta que tienen COVID. A ver, se les avisa a todos los pasajeros. Primero que todo el vuelo ese fue hisopado. Entonces, en ese momento los únicos que dieron positivo fueron estas personas, y luego el Ministerio de Salud contacta a las personas que están sentados adelante, detrás y al costado, y se les avisa a todo el avión que dieron positivo, y además, tengamos en cuenta que hoy en día es obligatorio la cuarentena de 7 días. Entonces, más allá de avisarles el Ministerio de Salud, contactarlos, monitorearlos, las personas tienen la obligatoriedad de estar aisladas 7 días y al séptimo día hacerse un nuevo PCR. Hay una responsabilidad individual de las personas, pero también de las jurisdicciones. Las jurisdicciones tienen la obligación de controlar que las personas que llegan a su jurisdicción tienen que hacer la cuarentena. Y en esto es donde nosotros queremos pararnos y remarcar que es elemental, fundamental, para poder contener el ingreso de la cepa de Delta, Alpha o toda aquella que aparezca, que las personas que vienen del exterior cumplan la cuarentena. Es la manera más segura de evitar que cualquier persona, que a pesar de tener un PCR negativo, que a pesar de dar un antígeno negativo a los 2 o 3 días se le pueda manifestar el virus, esta persona por eso es importante que esté aislada, porque ahí aislada no contagia a nadie. Y la importancia de los controles, Florencia, en este caso dos menores de edad que estaban trayendo esta variante a la República Argentina, se los detectó a tiempo a los dos menores y a la familia que los acompañaba, ¿verdad? Todos fueron aislados en un hotel, se secuenció la cepa y el Mabran comunicó y por eso el Ministerio de Salud de la Nación salió el 11 de mayo a comunicar. Se ve que ahora toma otra matiz esta comunicación, pero en su momento hubo un comunicado oficial del Ministerio de Salud diciendo que se habían detectado y se habían aislado en el mismo momento en que estaban ingresando a la República Argentina las personas que venían con esta cepa de Europa. Gracias, Florencia, por estos minutos. Muy amable. Gracias. Gracias, hasta luego. Florencia Cariñano es la directora de Inmigraciones, aclarando justamente esta información de estos dos casos, dos menores de edad que llegan de Europa a la República Argentina. Se detectó que tenían COVID con esta nueva cepa, la cepa Delta. Toda la familia está aislada, se las aisló en un hotel para que no puedan contagiar, obviamente. Una variante que preocupa y mucho en el mundo.